¡Oh, joder! Tengo mil cosas que decir en muy poco tiempo y me da que no me has estado escuchando, así que... Sí que la población ha aumentado un montón No podéis controlarlo, es un problemón Rehabilitar pecadores es una solución Lo haré en mi hotel ¡Espera, que me adelanto! ¡Queso! ¡El exterminio! Una vez cada año a matarnos venís Debe ser un coñazo bajar hasta aquí Si se fuesen al cielo, ¡adiós a venir! No tendréis que hacerlo mal ¡A quién compraréis feliz! Ahora ya, por favor, no hace falta seguir Si tú nos propones dejarle subir A las puertas de San Pedro para el cielo entrar No te esfuerces, su destino no cambiará El infierno es eterno, cariño, es lo que hay Escogieron su camino y ahora van a pagar Pues las reglas son muy claras, no pueden hacer nada Arderán en el infierno hasta morir otra vez Intenta calmarte, no debes seguir Te he oído decir que no merecen morir Ganadores, pecadores, llega a su final A ver, en realidad es difícil Ojo por ojo van a pagar Y la diversión Diversión Eso es otra cuestión Pues aquí es normal disfrutar con esto El exterminio es entretenimiento Tema, toma punto solo No, Dios mío Esto es eterno, cariño, es lo que hay Escogieron su camino y ahora van a pagar Pues las reglas son muy claras, no pueden hacer nada Arderán en el infierno hasta morir otra vez Puto infierno eterno, aquí muy mal lo pasará No nos vengas con chorradas, no lo vas a lograr Ya que estás aquí conmigo, escucha bien lo que te digo Hace poco hemos decidido Adelantar el próximo exterminio Un año entero ya no puedo esperar Solo seis meses y ya vendremos a masacrar Espera, ¿puedes? ¡Mierda!